Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y antes de empezar quiero aclarar una cosilla y es que en el anterior vídeo dije que hoy iba a estar abriendo creo que dije, debí decir, que iba a estar abriendo una booster box de 36 sobres de cielos evolutivos las dos se te ves, pero no va a ser así porque no me ha llegado estoy un poquito cabreado y quería desahogarme porque esta caja me la regaló, bueno me la regaló me la va a regalar mi chica porque fue hace poco mi cumpleaños, concretamente el día 13 ella la compró en Carmarket el día 6, vale, supuestamente salía el día 10 porque había habido retrasos llegó el día 10 y se volvió a retrasar, ella no lo sabía que no iba a salir el día 10 me lo dijo él justo el día anterior de mi cumpleaños que no iba a llegar para mi cumpleaños le dije, bueno, lo entiendo porque ya sé que ha habido retraso, que va a salir el 17 pero bueno, pues me espero habló con el vendedor y el vendedor le dijo que eso, que le llegaba entre el jueves 16 y el viernes 17 y que lo mandaba, vale, llegó el viernes y le llegó el número de seguimiento de que mandaba el pedido y yo, bueno, vale, bien contento, digo, bueno, lo manda el viernes igual para el lunes lo tengo, por eso yo los vídeos que había grabado ya esta semana a principio de semana, pues pensaba que me iba a llegar esta semana el lunes miré el número de seguimiento, digo, a ver si está ya en reparto y de repente me encuentro que está en preadmisión todavía, en correos esto todo en correos, que quiere decir, que había generado el número de seguimiento el viernes pero no había enviado el paquete el viernes y yo, bueno, pues nada, pues ya lo enviará el lunes me miro el número de seguimiento el martes lo mismo, preadmisión el martes, digo, ¿qué está pasando aquí? ya le digo a mi chica, porque le había hecho el pedido ella con su cuenta de Car Market que se creó una cuenta de Car Market específicamente solo para esto digo, pues escríbele a ver qué está pasando y le escribe el martes a la tarde y le contesta no, no, que sale hoy que tiene que venir a recogérmelo, que por lo visto es una tienda o algo así que tiene que venir a correos a recogérmelo hoy a la tarde y sale hoy eso es el martes, miércoles a la mañana como estaba el número de seguimiento, en preadmisión todavía y yo, bueno, ya si no sale hoy, ya le escribo yo cabreado y que cancele el pedido o lo que sea, lo compro por otro lado y ya veremos y ya el miércoles, pues el miércoles a la tarde ya por lo visto se lo recogieron o lo envió o no sé lo que hizo y al miércoles a la tarde ya estaba en camino pero claro, correos, miércoles a la tarde, correos ayer jueves, yo estoy grabando este vídeo el viernes ayer jueves dije voy a pedir algo más porque yo me veo que el viernes no me llega y efectivamente hoy viernes no me ha llegado la caja de 36 de cielos evolutivos así que por suerte, como yo hice un pedido el jueves, que sabía que me lo iban a entregar el viernes pues por lo menos tengo algo de material para abrir porque yo todo lo que compro lo abro, o sea, no tengo nada en casa guardado para abrir cada vez que compro, o sea, compro lo justo para los vídeos de momento no tengo nada, no suelo guardar material sellado así que eso, por suerte, pues tenemos material para abrir y que tenemos después de esta chapa y un poco de desahogo pues tenemos por aquí una cajita de Calyrex V, jinete glacial la carta con, o sea, la carta, la caja con cuatro sobres y la promo que ya habíamos abierto en el canal, pero en inglés, estas son en castellano así que tenemos la del jinete glacial y por otro lado, pues aquí está la del jinete espectral así que nada, ya que tenemos las dos cajitas pues haremos una especie de combate entre las dos a ver cuál de las dos sale mejor a ver si salen las dos malas, por así decirlo o cuál sale de eso, cuál tiene mejores hits o más hits o lo que sea si queréis, pues antes de empezar, pues dejadme en los comentarios a ver cuál creéis que va a tener mejores hits si la del glacial o la del espectral y sin más, pues nada, vamos a ir abriéndolas y a empezar la apertura un pequeño corte y empezamos vale, ya tenemos por aquí los sobrecitos de la caja del jinete espectral o sea, glacial y aquí tenemos la cartita promo que viene con la caja, muy chula vamos a dejar por aquí encima un momento y la jumbo, que es lo mismo pero en tamaño más grande vale, voy a dejar esta por aquí y antes de nada, pues voy a poner una fundita a la promo voy a dejarla por ahí expuesta en la zona VIP ahí está, por aquí y aquí tenemos, pues los cuatro sobres también bueno, no he dicho, son dos de reinado escalofriante uno de sol y luna al borde guardianes y uno de oscuridad incandescente vale, por aquí son los otros los del jinete espectral y aquí tenemos, pues la cartita promo la V y la jumbo también lo mismo pero en grande vale, dejamos por aquí y lo mismo, vamos a enfundar el jinete espectral por aquí y lo dejamos por aquí y diferenciamos en un lado los sobres de uno y en el otro lado los del otro y vamos a empezar pues con el del jinete glacial empezaremos por al borde guardianes vamos a ir de más viejo a más nuevo vale, empezamos con el primer sobre y a ver lo que nos depara la suerte vale pues el sobre ahí tenéis un código antes de nada que se me olvida los dos códigos de las dos cajas en la cuenta de instagram si me seguís en un par de horas pues lo tendréis en las stories para el que lo quiera está viendo va a haber sorteo porque tampoco me parece que sea como muy importante para sortear así que adiós los dos códigos en la cuenta de instagram empezamos con energía planta beware a la momola camilla de rescate gotita cast form que también salió en reinado escalofriante tentacle clefairy litwig rivers de gotita y un rayquaza pues mira, muy chulo no es solo gráfico pero bueno está chula la ilustración de rayquaza vale dejamos por aquí y siguiente oscuridad incandescente sería grandioso que saliese el charizar el vmax creo que es sí creo que así no estoy dudando de si es el el vmax normal que no es el que sale en oscuridad incandescente vale por aquí aquí hay un trozo de sobre el código lo he visto lo he enseñado bien no sé si he tapado algún número cuatro y vamos allá con energía eléctrica solrock poltigast muy chula la ilustración esta también de poltigast vanilis marini clink dunsparce o dunsparse no sé cómo se pronuncia jigglypuff daino artozol rivers ya lo tenía encima está en rivers y detrás tenemos pues un tapu coco holográfico bueno de momento los dos sobres un poco una holo una no holo aunque es un ray coaza y vamos allá con reinado salfriante aquí hay unas cuantas cartas todavía que busco no se había alguna de los artes alternativos si me seguís ya habéis visto el blaziken y el el artículo de galar pero hay algunos todavía que me gustaría sobre todo el el mold 3 de galar colina de maxi árbol energía espiral aron dirling delivir larvesta garramesta marip guantes de jardinería y un wisin y jandel de galar pues de momento me parece que esta caja del jinete glacial es un poco un poco f un poco por no decir mucho vale ahí tenéis otro código y el último sobre de esta caja ahora lo que tiene una energía a fuego un rabut pergamila celestial golpe fluido kirlia jatena rockrath súpet cast form forma nieve gastly rivers de pasimian y detrás pues un agron no holográfico pues de momento esta caja ha sido una tremenda tremenda efe vale vamos a ver si hay suerte con la del jinete espectral lo mismo primero de más antiguo más nuevo y empezamos con albor de guardianes aquí el sobre ahí está el código 4 y empezaremos con una energía psíquica comala no lo había visto nunca este pokémon hay algunos que no conozco gliscor machok rockrath machop la preevolución de machok travis delivir yanmo rivers de lalie y detrás tenemos bueno mira primera gx un tapu coco gx el tapu coco yo no sé que tiene que me sale siempre en todas expansiones que hay tapu coco en todas me sale tengo el de estilos de combate varias veces este creo que en alguna más también me ha salido vamos a dejarlo por este lado para ver que es de la caja del jinete espectral aunque con ese reflejo no se ve ahí más o menos vale vamos a ir con oscuridad incandescente de momento pues ya ha ganado la caja del jinete espectral porque aunque no venga nada más pues por lo menos ya hay una gx que no ha venido nada en la en la otra un segundo ahí ahí está el código cuatro y vamos allá con energía agua fósil raro flechinder suelos pampur selmet suovet diglet tauros rivers de kufant y detrás tenemos pues un kangaskan holográfico está muy chula la verdad la ilustración también de este kangaskan no sé quién es el ilustrador kogullo no lo conocía vale una holo bueno dejamos por ahí y vamos ya con reinados calosriantes los dos últimos sobres de esta apertura aunque sea una full art por llenar un poco la apertura que si solo se me queda ese tapu coco pues bueno va a ser un poco bastante pobre energía fuego marcial sileo sofora sobel lediva squabet crab brawler me llevo dos crookie clobopus reverse y detrás tenemos pues un kecleon no holográfico vale pues nada en reinados calafirante tampoco y vamos ya con el último sobre que no he dicho que por cierto vienen que parece como si le faltase alguna carta porque vienen muy sueltos vale pues ya está aquí si último sobre último código últimas cuatro hacia adelante y empezamos con energía metálica guantes demoledores tania energía impacto heracross cast forma sol spiel jatena rock raff sobre el revés y última otro within no holográfico pues bastante mierda por lo hablando un poco mal la apertura nada más que este tampoco coge x de al borde guardianes y las dos se escapa y las dos promos de los dos calyrex pues nada con esto ya nos despedimos y espero ya que en el próximo vídeo sí que sea una apertura de cielos evolutivos adiós